Paso 1. Enlucido. Mezcle yeso y masilla de acabado en partes iguales. Use una paleta y una llana. Aplique el enlucido en la pared previamente imprimada, como se muestra en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Paso 2. Alisado con llana. Después de aproximadamente 15 minutos, realice el acabado aplastado con una llana mojada. Objetivo, aplastar y alisar uniformemente el enlucido para darle un aspecto trabajado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lige ligeramente para eliminar las pequeñas imperfecciones. Paso 3. Imprimación de penetración profunda. Aplique una imprimación de penetración con un rodillo de 15 centímetros. Objetivo, unir las partículas de polvo y asegurar una adherencia adecuada para la siguiente capa. Paso 4. Pintura. Pinte el enlucido con un rodillo usando una pintura mate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Paso 5. Barniz acrílico mate a base de agua. Tiña el barniz acrílico mate a base de agua usando un colorante universal de su elección, y luego aplíquelo en la pared, con un rodillo. Limpie los excesos de barniz con una esponja. Objetivo, capa protectora, que previene el desarrollo duradero de moho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso 6. Cera de protección incolora para paredes. Aplique la cera de protección con un rodillo. ¡Suscríbete al canal! Paso 7. Pulido. Algunos minutos después de la aplicación, la superficie cubierta con cera se pule con una pulidora equipada con un cepillo de lana. Ajuste la velocidad al mínimo. Objetivo, solo los resaltes deben brillar mientras que los huecos deben permanecer mate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!